Salve la nación de Dios, salve el tabernáculo de Dios, salve Santa María, casa de Dios. Salve la nación de Dios, salve el tabernáculo 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 de Dios, salve el tabern Madre de Dios, salve Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios 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 El Todopoderoso hizo obras grandes, santo es su nombre. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Su ayuda alcanza a los que detenen y prosigue siempre a sus límites. Su brazo llegó a cada ocho, cero y dos. Arruinó a los subverbios, destruyó a los jovenos y revió a los humildes. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Me daos mi salvador. Dame tus ojos madre para saber mirar. Si miro con tus ojos jamás podré pecar. Dame tus labios madre para poder rezar. Si rezo con tus labios Jesús me escuchará. Dame tu lengua madre para ir a comulgar. Es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus manos madre que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto madre que cubra mi maldad. Cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Dame tu manto madre para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo alegar? Dame tu manto madre para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Dame tu manto madre para poder amar. Dame tu manto madre para poder amar. Dichosa tú, Virgen María. ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora te llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en ti grandes cosas El que todo lo puede, santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que no temen Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María ¿Por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? La 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 la... La la ila, 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 la la ila. Estoy aquí por ti, María La más pequeña, la más niña La más humilde y escondida Inmaculada para Dios En ti la gracia se hizo vida María, Madre del Amor Ave María, Ave María Ave María, el Señor Ave María, Ave María Ave María, el Señor Ave María Porque María me miró Ave María, me siento ya hija de Dios Porque en sus brazos aprendí la maravilla Que es saber dejarse amar por el Señor Estoy aquí por ti, María Estoy aquí por ti, entre todas la elegida María, la mano suave que nos guía María, en los caminos del Señor María, puerta del cielo Mi consuelo y mi alegría Ave María, es que María es madre mía Ave María, Ave María Ave María, del Señor Ave María, del Señor Ave María, del Señor Porque María me miró Me siento ya hija de Dios Porque en sus brazos Porque en sus brazos aprendí la maravilla Que es saber dejarse amar por el Señor Ave María, del 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 Señor Estoy aquí por ti María Oh madre llenas de amor Mi corazón y mi ser Guías mis pasos Yo confío en ti Llena de gracia y pureza Contigo está el Señor Y de tu vientre Nos has dado Vida hoy Llévame a Dios Llévame a mi Dios Y cuando mi ser Escuche su voz Sobre mí Brigerá Enterna luz Ten fe y esperanza Por tu amor Viviré y seré para ti Eres María Mi encanto Sin ti no puedo vivir Madre del cielo Yo te amo A ti Tu corazón Mi refugio Siempre escuchando mi voz Mi vida es tuya Te la entrego Te la doy Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a mi Dios Y cuando mi ser Escuche su voz Sobre mí Brillará Eterna luz De fe y esperanza De fe y esperanza Por tu amor Viviré y seré para ti Llévame a Dios Llévame a mi Dios Y cuando mi ser Escuche su voz Sobre mí Sobre mí Brillará Brillará Eterna luz De fe y esperanza Por tu amor Viviré y seré para ti Primera palabra Primera palabra que sale de un niño inocente Primera palabra de amor transparente Sincera que nace del corazón De fuerza infinita llena de poesía De suave caricia llena de ternura y calor Es que eres tu madre querida Y llena de esperanza y hogar Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Por con nosotros siempre estar Siempre fuiste de nosotros Intercesora De Jesús y los hombres Madre protector Fiel incansable Paciente sin par Y aunque quisiste Palma fortuna Llevabas tu angustia Enflavada en el corazón Y es que eres tu madre querida Quien llena de esperanza y hogar Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Por con nosotros siempre estar Corriste a tu hijo camino al salvario Y siempre caminas a nuestro lado Y en cada caída el auxilio nos das Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Hoy con nosotros siempre estar Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Hoy con nosotros Virgen estar Hoy con nosotros Virgen estar Estar María, oh madre piadosa, misericordiosa, escúchanos. María, tú nos encaminas al encuentro de vida con Cristo Jesús. Salve, salve, bendita seas, oh madre de Dios. Salve, salve, bendita seas, reina del amor. Música Tu Hijo nos dio pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. María, celestia señora, al llegar nuestra hora, recibenos. Salve, salve, bendita seas, oh madre de Dios. Salve, salve, bendita seas, reina del amor. Salve, salve, bendita seas, reina del amor. Salve, bendita seas, reina del amor. Salve, bendita seas, reina del amor. Madre de Jesús, madre de Jesús. Primer sagrario eres tú. Y fuerza en la cruz, y fuerza en la cruz. No iba a escoger a cualquier mujer. Tenía que ser predilecta. En su corazón está inscrito el deber de ser una madre perfecta. Música Llena de gracia eres tú, madre de Jesús, madre de Jesús. Madre de Jesús. Arca de alianza eres tú, de mi enfermedad, tú eres salud. En tu juventud. En tu juventud fuiste fiel mujer. El espíritu su esposa. Y la corrupción en ti no pudo ser. Tu corazón no se doblega. María, dijiste que sí al clamor de la humanidad. Tu vida, ejemplo de hacer con amor su voluntad. Cuento con tu gran intercesión y tu ejemplo. Eres la fuerza de mi corazón. Me aliento. En tu juventud. ¡Vor claras y te humildes! Decidías ser un deseo! ¡Suscríbete al canal! También puedes pisar a todo lo demás. Y en tu juventud. El espíritu su esposa. Y tu causa por quien es el amor. En tu juventud. Ciena de gracia eres tú, Madre de Jesús, Madre de Jesús Arca de alianza eres tú, de mi enfermedad tú eres salud En tu juventud fuiste fiel mujer, del espíritu su esposa Y la corrupción en ti no pudo ser, tu corazón no se doblega María, dijiste que hacía el clamor de la humanidad Tu vida, ejemplo de hacer con amor su voluntad Cuento con tu gran intercesión y tu ejemplo Eres la fuerza de mi corazón, mi aliento María, dijiste que sí al clamor de la humanidad Tu vida, ejemplo de hacer con amor su voluntad Cuento con tu gran intercesión y tu ejemplo Eres la fuerza de mi corazón, mi aliento Cuento con tu gran intercesión y tu ejemplo Eres la fuerza de mi corazón, mi aliento Primera palabra que sale de un niño inocente Primera palabra de amor transparente Sincera que nace del corazón De fuerza infinita llena de poesía De suave caricia llena de ternura y calor Es que eras tu madre querida Y llena de esperanza y hogar Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Por con nosotros siempre estar Siempre fuiste de nosotros intercesora De Jesús y los hombres, madre protector Fiel, incansable paciente sin paz Y aunque quisiste fama o fortuna Y llevabas tu amor Y llevabas tu angustia clavada en el corazón Y es que eres tu madre querida Quien llena de esperanza y hogar Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad 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 Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Y cuynosotras virgen Estar Estar Música Quiero decir que sí, como tú, María. Un día como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarme a mí, como tú, María. Un día como tú, un día como tú, María. Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Música Quiero negarme a mí, como tú, María. Un día como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a mí, quiero entregarme a él. Quiero entregarme a él. Quiero entregarme a él. Quiero decir que sí, como tú, María. Quiero entregarme a él. Quiero decir que sí. Quiero entregarme a mí. Quiero entregarme a él. María sagrario viviente. Alguien de incansable ve la salvación, alzando la luna ardiente el santuario, docena de estrellas envía el dragón, temblando de miedo al ver un rosario. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. Aunque el mundo ve pegado por mi río, orando en la tierra lo desapareces, llegar a tus brazos con amor ansío, tu hijo querido me compro con creces. María de ayer, de mañana y de siempre, del cielo, la tierra, el mar y la arena, tu pie victorioso, pisada serpiente, bendita tú eres, Madre de la Sagrada. María y la Cristo, marav НА¨, María del Nocturio, de la igreja. Quedera incansable ve la salvación, tu ángel Miguel protegiendo está, el bello universo de la destrucción. María y los ángeles luchan, ¿dónde están? La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán María y los ángeles luchan, ¿dónde están? La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán María 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 En el cielo los ángeles cantan, por los siglos las saben María En la tierra los hombres no le aman, le llaman la oración repetida En el cielo María es la reina, y los ángeles amor le gritan En la tierra los hombres la ignoran, en la tierra los hombres la olvidan Es la dulce bondad infinita, el amor de Jesús es María Es por eso que yo, madre mía, te quisiera de amor consolar Voy a amarte por los que no te aman, recordarte por los que te olvidan Y de nuevo perdones María, la ignorancia de la humanidad En el cielo los ángeles buscan, agradarte por siempre mamá En el cielo siempre virgen eres, y Jesús se goza en tu humildad En la tierra reina la soberbia, y cuestionan tu virginidad Sin embargo los amas María, con amor que solo Dios nos da Con angustias suplicas al Padre, los perdone por tanta maldad Quiero amarte por los que no te aman, recordarte por los que te olvidan Y de nuevo divina Señora, vale al mundo la gracia de amar Y de nuevo divina Señora, a Colombia regálale paz Como la lluvia en verano, alegra con su llegada Como la luz en la noche, aparece inesperada Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Así llegaste a mi vida Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Como el amor Como el alma que ansía Amar, conocer a Dios Como la entrega amorosa A Cristo nuestro Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Como ejemplo de un sí al Señor Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Gracias de corazón Gracias Madre María Madre de tronos Los hombres Enseñanos a decir Amén Amén Cuando la noche Se cerca Amén Y se oscione A fe A fe Amén Madre de toros, los hombres, enséñanos a decir, Amén. Madre de toros, los hombres, enséñanos a decir, Amén. Madre de toros, los hombres, enséñanos a decir, Amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Amén. Madre de toros, los hombres, enséñanos a decir, Amén. Cuando nos llegue la noche y tú nos lleves al cielo. Madre de toros, los hombres, enséñanos a decir, Amén. 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 del Señor hágase en mí según tu palabra aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu voluntad aquí estoy disponible para ti aquí estoy a tu servicio Señor como María de Nazaret aquí estoy disponible para ti aquí estoy voy a tu servicio Señor como María de Nazaret como María de Nazaret como María de Nazaret de Nazaret como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz de la de la amén de la Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos has tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.